¡Bienvenido a la gente de Don Karr! Yo ya estoy contagiado con el síndrome de Don Karr Da igual de día o de noche, yo pienso en Mariloche, no puedo parar Aunque esté durmiendo en mi casa, mi cuerpo quiere estar allá Este es un síndrome que es muy divertido, no me quiero curar Yo ya estoy contagiado con el síndrome de Don Karr Da igual de día o de noche, yo pienso en Mariloche, no puedo parar Ahora estoy reunido con mis amigos y ninguno se quiere quedar Este es un síndrome que es muy divertido, no me quiero curar Síndrome de fiesta, todo me da igual Solo hay una cura y se llama Don Karr Síndrome de amigos, locos por viajar Solo hay una cura y se llama Don Karr Yo ya estoy contagiado con el síndrome de Don Karr Da igual de día o de noche, yo pienso en Mariloche, no puedo parar Aunque esté durmiendo en mi casa, mi cuerpo quiere estar allá Este es un síndrome que es muy divertido, no me quiero curar Síndrome de fiesta, todo me da igual Solo hay una cura y se llama Don Karr Síndrome de amigos, locos por viajar Solo hay una cura y se llama Don Karr ¡Suscríbete al canal!